Recuerda que si te gustan mis videos y no te los quieres perder, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. ¡Empezamos! ¿Cómo se toma la moringa para la diabetes? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En este día te traigo un video para enseñarte cómo se debe tomar la moringa por si padeces de diabetes. Infusión de moringa Una de las maneras que te recomiendo para consumir la moringa es haciendo su infusión. Esta planta controlará los niveles de azúcar en tu torrente sanguíneo, como también controlará los niveles de tu presión arterial, evitando que sufras de algún infarto. Preparación Su preparación es fácil. Solo debes verter una taza de agua en una olla y calientas a fuego lento. Cuando ya esté hirviendo, apagas el fuego y agregas dos cucharadas de hojas secas de moringa, esperando 5 minutos para que el agua absorba sus nutrientes. Tiempo de consumo Te recomiendo tomar una taza de infusión de moringa una vez al día, dejando un día de por medio durante una semana. Puedes tomarla a horas de la tarde, pero tiene mejores efectos en la mañana luego de haberte levantado. Moringa en polvo La moringa en polvo también es muy recomendada, ya que puedes agregarla a cualquier platillo como especia o realizar algún batido con ella. Puedes conseguirla en herbolarios, tiendas de alimentos dietéticos o simplemente triturar muy bien un par de hojas de esta planta fresca. Métodos de consumo Puedes añadir una cucharada de moringa en polvo en platillos como ensaladas, sopas, guisos o avena. También puedes agregar una cucharadita a algún licuado de frutas y hasta en el café. Eso sí, no te excedas de la cantidad para que evites presentar alguna molestia estomacal. Jugos con moringa También puedes consumir la moringa junto a algunos jugos cítricos. Lo que debes hacer es exprimir una naranja o dos limones en un vaso de agua y agregarle media cucharadita de moringa en polvo. Así obtendrás sus beneficios en un delicioso jugo. Cápsulas de moringa Puedes ingerir cápsulas de moringa si no tienes tiempo suficiente para preparar algunas de estas recetas. Solo debes tomar una cápsula de moringa antes de cada comida principal y las puedes comprar en tiendas donde vendan plantas medicinales. Si te ha gustado mi video, no olvides suscribirte a mi canal. También activa el botón de notificaciones para no perderte ningún video. Dale me gusta y escríbenos en la caja de comentarios. Comparte mi video con todos tus familiares y amigos. Y a continuación te dejo dos videos super interesantes. Hasta la próxima. ¡Gracias!